¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Extraction en el canal Como vídeo anterior habéis tenido ya el gameplay donde enseño todos los arqueas, todos los zombies que llegarán el día 20 Cuando salga el juego de manera oficial, bastante, bastante top, os lo recomiendo que lo veáis Ahora mismo estará saliendo en pantalla y también lo tendréis abajo en la descripción Como digo, lo recomiendo bastante porque la verdad que repasamos todos los arqueas, todos los zombies que vendrán al juego Bastante, bastante bien Pero en este vídeo, como bien podéis estar viendo en el título del vídeo, venimos a ver cuáles son todos los mapas Veremos a repasarlos, todos los mapas que vendrán al juego este día 20 Por cierto, estoy diciendo todo el rato que sale este día 20 porque este día 20 sale el juego para todas las plataformas Así que si te lo quiere pillar, lo puedes reservar ahora mismo También abajo en la descripción tendrás el enlace para directamente ir y reservar el juego sin ningún tipo de problema Pero vamos al lío, por cierto, de fondo estaréis viendo una partida lo más seguro en el mapa de Police Station En el mapa de, bueno, de estación de policía porque es el mapa que más hemos jugado Un mapa que la verdad que está bastante, bastante guapo Pero como digo, hoy voy a comentar, bueno, que me parecen todos los mapas que iban a salir a este juego Son un total de 9, yo he jugado, diría que 6, he jugado 6 mapas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 exactamente, me faltan 3 por jugar Voy a dar mi opinión de esos 6, así que todo el mundo atento Dejando su like, suscribiéndose al canal que es completamente gratis Y como digo, activando la campanita si te gusta el R6 Extraction y el R6 normal Porque aquí, la verdad, que todos los días le estamos dando bastante, bastante caña Empezamos con el primer mapa, amigos, amigas, por cierto, cada vez que vaya anombrando cada mapa De fondo estará saliendo un breve vídeo de presentación que ya lo han hecho oficial de cada mapa Y qué es, y un poquito de su historia, ¿no? Que yo os voy a contar en este vídeo Empezamos con el primer mapa, en este caso, Fundación del Espacio Empresarial Menos mal que lo he traducido porque la verdad que yo en el inglés, ya sabéis que soy un auténtico orangután Este mapa, la verdad, que está bastante, bastante bien En general, a ver, todos los mapas son bastante, bastante grandes Tenéis que tener en cuenta que vais a jugar un juego donde hay bastantes misiones Consiste en eso, en completar unas misiones, unos objetivos Es un juego de zombies, ¿vale? Los mapas tienen que ser grandes, amplios, donde puedas ir a cualquier sitio realmente Y, bueno, por supuesto, hay mapas abiertos y mapas cerrados que vais a ver en este vídeo Así que te recomiendo que te quedes crack Venga, bueno, como digo, empezamos con el Fundación del Espacio Empresarial Este mapa lo he jugado poco, pero las veces que lo he jugado, la verdad, que me he llevado buenas sensaciones Sinceramente, me parece un mapa bastante, bastante interesante Y el pequeño resumen que hacen aquí en Twitter En esta instalación se ensamblaron, es que, bueno, la verdad, que las palabras estas Cohetes y satélites utilizados para la explotación, exploración, perdón, espacial Voy borracho, lo siento Necesitarás un equipo completo y una cooperación inquebrantable para contener el parásito Impresionante De hecho, voy a ver también este breve vídeo de presentación Que vosotros ya habréis tenido para ver un poquito cuál es exactamente Sí, la verdad que este mapa está bastante, bastante guapo Sobre todo la parte esa del avión Me gusta muchísimo Y una cosa que también me gusta mucho de todos los mapas en general que hay en este juego Es la iluminación Cómo se ve y cómo cambia Como digo, los mapas como son bastante, bastante grandes Cómo cambia la iluminación en ciertas zonas Literalmente te vas a encontrar en zonas como, por ejemplo, en este mapa El avión Todo eso súper apagado Y te vas a meter en una habitación que está literalmente a 50 metros al lado Literal Y cambia completamente lo que es el color Sales de una zona completamente gris Muy apagada Y te metes en una habitación completamente colapsada De infección y de color rojo Pero rojo de este gordo ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, me parece impresionante cómo se ve este juego Los gráficos Y como digo, lo que más me gusta de todos los mapas en general Es eso, ¿no? Que literalmente el mapa es bastante, bastante grande Pero la iluminación que hay en cada uno de ellos Es una completa locura Pasamos con el segundo En este caso A ver cuál es el segundo Que lo tengo aquí apuntado Y no quiero decir el nombre en inglés Tenemos centro de investigación Orfeus Bueno, centro de investigación Orfeus Este mapa, a ver cuál es exactamente Lo estaréis viendo vosotros también en pantalla Este mapa es mapa abierto ¿Vale? Este mapa es mapa abierto También tiene zonas donde está cerradito y tal Pero principalmente es un mapa abierto El anterior era mapa abierto también Sí, el anterior Sí, hay muchas zonas que son abiertas Pero la gran mayoría no La gran mayoría son cerrados También hay mapas como el que he comentado anteriormente Que son abiertos y cerrados Pero hay otros mapas que son completamente cerrados Y otros que son completamente abiertos, ¿no? Así que, bueno, este mapa A ver, ¿qué me parece? Bueno, hacen aquí un breve resumen En lo profundo de Alaska Esta estación de investigación Se especializó en astrociencia Y el meteorito Eurodice Bueno, impresionante los nombres que se inventan, ¿eh? Esto es una completa locura Ahora existirá eso y quedaré como un imbécil, ¿no? A ver, este mapa A ver, sinceramente me gusta bastante, ¿no? Sé que en general todos los mapas me gustan No hay un mapa que haya dicho Uf, qué pesadilla, ¿no? Aunque sé que tengo que decir Que ahora pasaremos con él Que estoy un poco cansado ya Del mapa de Police Station De estación de policía No sé por qué No sé si va por probabilidad Pero sinceramente a nosotros La prueba que nos tocó Eh, nos tocaba muchísimo ese mapa De verdad Me lo sé de pe a pa Y eso que todavía ni ha salido del juego Quiero decir Me hubiese gustado más jugar Pues yo que sé Este mapa que estoy ahora mismo comentando El de centro de investigación El de fundación del espacio No sé, me molaría O sea, me hubiese gustado un poquito más Ver un poquito el tema de los mapas Y poder dar una opinión más sólida Pero es que realmente Como digo, ya ha pasado una semana Desde que hemos probado todo esto Una vez que estoy grabando este vídeo Así que realmente, pues, es lo que hay, ¿no? Pasamos al siguiente mapa En este caso Hospital del Condado de Sierra Este mapa diría Que es el que bajo Para mi punto de vista Perdón, eso es el vídeo Eh, bajo para mi punto de vista Yo creo que esa palabra no existe Pero bueno Bajo mi punto de vista Diría que este mapa Es el que más me gusta Sinceramente Me parece impresionante Ese helicóptero que sale en el vídeo Es una... Es que, sinceramente Los gráficos de este juego Son una auténtica locura Quiero decir Son una auténtica locura Es un mapa cerrado ¿Vale? El mapa de hospital Es un mapa Eh, principalmente cerrado Por supuesto hay zonas abiertas Cuando tengas que extraer y todo Pues, por supuesto hay zonas abiertas Pero principalmente Es un mapa cerrado Es un mapa Muy interesante Donde, como digo Eh, bastante Bastante, bastante grande Hay bastantes habitaciones De hecho Eh, menos mal Porque siempre están Los objetivos bien marcados y todo Pero menos mal que Porque si no Es que Te lo juro que me pierdo Son mapas bastante, bastante grandes Al final del juego Pues, consiste en eso En completar unos objetivos Y extraer Eh, bueno Con tus compañeros Con tus dos compañeros y tú Así que realmente Sí Los mapas tienen que ser grandes Nunca te vas a encontrar Yo creo en Reposite Extraction Un mapa muy pequeño No tendría mucho sentido Y el mapa del hospital Sinceramente a mí Me gusta muchísimo Pasamos con el siguiente En este caso ¿Cuál es el siguiente, Pablo? El siguiente es Jardines Monolitos Este mapa Si mal no recuerdo Exactamente Diría Que es Completamente Abierto Por supuesto Tiene zonas cerradas Pero principalmente Es un mapa abierto De hecho Eh, me acuerdo Que un amigo mío Me contó un poquito La historia más En profundidad Pero aquí nos dice En el pequeño resumen Que veo en Twitter Disfrute de su estadio En uno de los hoteles Más lujosos de Nueva York Póngase cómodo Con cualquiera De las 90 armas Y dispositivos Que tiene a su disposición Jajaja Pues sí Como bien habéis Escuchado Eh, el mapa este Es un Es un hotel Es un hotel Donde antes se hacía Muchísima fiesta Y todo eso Y lógicamente Cuando vino la infección Todo el mundo se fue A sus casas O murieron Eh, pues bueno Tomándose un Cuba Libre ¿Qué quiere que te diga? Murieron todos Y la verdad Que es un mapa muy grande Sobre todo Las vistas Es impresionante Porque literalmente Es un rascacielos Está súper guapo Miras a tu alrededor Y literalmente Ves eso Edificios Reventados Está súper guapo De verdad De hecho Este mapa Es mi primera partida Que la tenéis en el canal La he subido hace unas horas Es mi primera partida Que juego De manera oficial En Rebusiness Extraction Quiero decir En este mapa He jugado mi primera partida Me gusta Es un mapa abierto Es un mapa Es un mapa Incluso más Pequeño de lo normal Comparándolo con los otros Diría que el mapa este Es bastante Bastante pequeño Pero tiene sus zonas Tiene sus colores Me gusta Esa destrucción Que tiene el juego La verdad Que está bastante Bastante guapo Y bueno Vamos a pasar con el siguiente Porque sinceramente Es que no hay mucho más La verdad que No se puede decir Mucho más Seguimos En este caso Pasamos a Bueno supongo que será La traducción No la verdad Tenderloin Es su nombre en inglés Pero la traducción Es filete de lomo Y a la derecha poco Muy X de la traducción Es que es muy X de la traducción Quiero decir El traductor se ha columpiado Y dos pueblos La verdad Pero si Estamos con Tenderloin Que este si mal no me equivoco Ha sido el mapa Que habréis visto Con el gameplay Donde hablo Sobre todos los Zombies Sobre todos los bichos Que vienen A Rainbow Six Extraction Este mapa Me encanta Este mapa Me encanta Porque sobre todo Tiene como una zona subterránea El mapa es como Una zona subterránea Todo el rato Es como que tú entras A un garaje ¿Vale? Y literalmente Es una zona subterránea Todo el rato No ves la luz Hasta el final Hasta que te toca extraer Mola muchísimo De verdad Es bastante Las habitaciones Están muy pegadas ¿Vale? Hay pasillos Medianos Largos Está muy guapo La verdad Ese en lo que sale El vídeo El árbol Ese verde Está guapísimo Tremendo Sinceramente Y la verdad Que este también Lo pondría en top 2 ¿Eh? Lo pondría en top 2 Este mapa Está muy pero que muy guapo El mapa de Tenderloin La verdad Vosotros mismos Una vez tengáis el juego Y lo probéis Dejadme aquí Venís A este vídeo Y me dejáis abajo En los comentarios Cuál es el mapa Que más os ha gustado Pero igualmente Quiero que abajo en los comentarios Solo viendo este vídeo De primeras Pequeños Pequeñas pinceladas Pequeños Bueno Pequeñas imágenes De los mapas Porque al final Ni nos han dado PNG En el juego Desgraciadamente No hay un modo cine No hay nada Con lo que hayamos podido Ver los mapas Más en profundidad Haya podido hacer Una opinión Más tal Sinceramente Pero bueno Es lo que hay La verdad que el juego Como digo Pues sale como sale Sale muy completo Eso sí Pero por supuesto Quiero decir Poco a poco Irá mejorando Y yo creo que el modo cine Y todo eso Lo acabaremos teniendo En R6 Pasamos A uno de los mapas Que más he jugado En este juego Y eso que todavía Ni ha salido En las versiones que me ha dejado Ubisoft probar Ha sido el mapa Que más he probado Con diferencia No sé si hay probabilidad De que te toque más Este mapa Que el otro No sé No lo sé Pero el mapa De estación de policía Ha sido el mapa Que más he probado Por favor cámara ¿Me puedes enfocar? Vale gente Ahora enfocado Perfecto Prosigamos Eres la última línea De defensa de Nueva York Contra los arcaicos En la traducción De Arkea Ya me entendéis Los mapas dinámicos Significan que deberá Adaptar Constantemente Su estrategia Para mantener A la vanguardia Bueno pues Todo el resumen Que han hecho En algún mapa En este La verdad Que no han hecho Absolutamente nada El mapa de Police Station El mapa de Estación de policía Es un mapa Bastante bastante grande La verdad Donde te encuentras De todo Pasillos largos Pasillos cortos Habitaciones pegadas Habitaciones muy alejadas Te encuentras de todo Es un mapa Que la verdad Que es bastante bastante grande Sinceramente Principalmente A ver Principalmente no Es un mapa cerrado Vale Solo ves Solo ves la luz A la hora de extraer Y de empezar la partida Y si Es un mapa Completamente cerrado Está bastante Bastante interesante Mola mucho Y bueno Ya estoy un poco Harto de jugarlo La verdad Porque lo he jugado Muchísimo Y sinceramente Estoy un poco Ya cansado De jugarlo Pasamos A los mapas Que no he jugado Todavía En Rainbow Siege Extraction ¿Por qué? Porque no estaban Disponibles en su momento Así que pues Es lo que toca No bueno Perdón Queda uno más Que si he jugado Diría Si exactamente Queda uno más O no Si exactamente Queda uno más Queda libertad A ver Queda la isla de la libertad Este mapa Que si He probado Y la verdad Que está bastante Bastante guapo Es un mapa Pues abierto Completamente Por supuesto Tiene sus zonas Donde está recubierto Un poco y tal Pero es un mapa Completamente abierto Bastante Bastante guapo La isla de la libertad Me gusta este mapa La verdad Que está bastante Bastante interesante Y bueno El resumen Que hacen aquí Es Alguna vez Fue un tesoro nacional Ahora es un campo De batalla Me gusta Arrézcalo Arrézcalo todo En uno de los 12 mapas En constante evolución En cuanto a regiones Diferentes Me gusta Eso de los 12 mapas Bueno Si Bueno Supongo que irán metiendo Más mapas De momento Yo os he contado 9 mapas Sin contar Bueno Sin contar No Contando los 3 mapas Que no he jugado Pues eso La verdad Que son 12 mapas Irán metiendo mapas Poco a poco Tener en cuenta Que yo he jugado Una versión Ya hace unas semanas Así que a lo mejor Habrán metido más mapas Habrán metido Pequeñas pinceladas En el juego Para ya sacarlo Y ponerlo público Para todo el mundo Así que no hay Ningún tipo de problema Ahora sí que sí Pasamos con los 3 mapas Que no he probado todavía Uno de ellos Es En este caso Valle de Uridice Valle de Uridice Este mapa La verdad Que sinceramente No lo he visto Nunca Quiero decir Solo lo he visto Pues estos 15 segundos De trailer Que han puesto aquí No sé Me recuerda muchísimo A Outbreak Fíjate lo que te digo Me recuerda mucho Hay pequeñas cosas Que me recuerdan muchísimo A Outbreak El evento Outbreak Que tuvimos en R6 En 2018 Principalmente Estos 3 mapas Por casualidad Es muy casualidad No lo sé La verdad Pero estos 3 mapas Que quedan Son muy parecidos A muchas cosas A muchas cosas De las que tenía Rainbow Siege Rainbow Siege No Outbreak Hace Pues eso En 2018 Outbreak Ya sabéis Que fue un evento En Rainbow Siege Y sinceramente Con un mapa Bastante Bastante guapo Que gustó muchísimo Y parece ser Que para este Nuevo juego De Ubisoft Pues le van a hacer Algún pequeño rework A ese mapa Y lo van a poner Para este juego Este mapa La verdad Que pinta bastante Bastante bien Porque se ve Que es un poquito Cerrado Y abierto a la vez Sobre todo Me sorprende muchísimo La zona esta Del bunker Me parece la polla La verdad Es como un bunker Me parece muy tocho Sinceramente Veremos a ver Que es exactamente Luego nos vamos Al mapa Que bueno No se han Bueno Literalmente No se han calentado La cabeza con el nombre Porque se llama El mapa nombre Es una auténtica locura Un nuevo terror Acecha Bajo la hermosa Aurora Boreal Forma un equipo Con amigos Desde cualquier plataforma Para dominar 4 niveles De dificultad Ajustables Bien Perfecto Me encanta Vamos a ver un poquito El video este A ver que me parece El video este Uy Mapa abierto Completamente No gente Bueno con su zona Cerraditas un poquito Pero mapa Mapa abierto Uy el avión ese Que guapo Ostia como mola Tío la verdad Tiene sus cosillas La verdad Tiene sus cosillas Es que este juego Sinceramente Como se ve Lo tenéis que ver Lo tenéis que ver Pero este juego Como se ve Es una auténtica locura Tío Es una auténtica locura De verdad Que lo tenéis que probar Pero es una auténtica maravilla Lo habréis visto ya En los gameplays Que he subido En el canal Porque es que De verdad No tiene ningún tipo De sentido Como se ve este juego Vamos a ver con el Vamos a ver El último mapa El último mapa Que yo sé Que va a estar 100% En Rainbow Switch Extraction Estamos hablando De A ver Dame un segundo La traducción La necesito Estamos hablando De Centro Downtown Me gusta Este mapa Es un mapa Que me gusta ¿Por qué? Es un mapa Que me gusta Porque prácticamente Todo lo que he visto En este trailer De 15 segundos Del mapa Todo Esta es prácticamente Igual Al evento De Outbreak Que tuvimos En Rainbow Switch Ya hace unos años Como digo En 2018 Tiene todo Tiene todo Es muy muy parecido De verdad Y yo creo Que bueno Lógicamente Le iban a hacer Un pequeño Bueno Le iban a hacer Un pequeño Rework Al mapa Este De Outbreak Que tuvimos En su momento Que sinceramente Es la polla Y lo veo Perfecto Así que chavales Dicho todo esto La verdad Que me he tirado 17 minutos Con esto Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Dejarme abajo En los comentarios Cuál ha sido El mapa Que más Os se ha llamado La atención Un placer Como siempre Y como digo Nos veremos Con más Rainbow Switch Extraction En el canal Deja tu like Suscríbete Que la verdad Que yo Te lo agradecería Bastante Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Adiós